Abrimos esta página Cuba para festejar la 31ª Feria Internacional del Libro de La Habana 2023. Desde Coavisión Internacional dedicamos este espacio por la lectura inclusiva, en una feria que está dedicada por Vez Primera Colombia como país invitado de honor. Continúe en esta página durante los próximos minutos. ¿Comenzamos? Claro. Tanto Colombia como los países invitados siempre traen una importante cantidad de novedades, libros, acompañando a sus autores con un programa también de lujo para que tenga lugar durante la feria. Bueno, la programación es diversa, a partir de que diversas son también las editoriales y las temáticas que abordan. Habrá libros sobre política, libros sobre economía, libros sobre las investigaciones científicas y libros que también tienen que ver con lo que ha hecho Cuba en el combate por minimizar la incidencia de la pandemia, los descubrimientos de las vacunas y teniendo en cuenta que también estamos en un tiempo en que el libro digital es más inmediato y también ocupa un espacio principal, así lo ocupará durante el desarrollo de la feria. Unido a otras celebraciones, la entrega de los premios nacionales que tendrán lugar durante la feria, los diferentes eventos de los libreros, de los bibliotecarios, de las negociaciones de derechos de autor, etc. durante la feria y una programación vastísima que va a tener como sedes principales las anunciadas, pero que también va a tener al Pabellón Cuba, también va a tener al Palacio Tecnológico Finca Los Monos, también va a tener la Feria Europecuaria de Bolleros, Casa de las Américas, Biblioteca Nacional, Centro Loinaz, la UNIAC y así hasta el número de 13 sus sedes principales. Este año la feria sesionará aquí en La Cabaña y en otras 16 sus sedes en La Capital. Y me escapé un momento al Centro Histórico de la Ciudad porque esta también será una de las sedes principales de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Pero no es todo. A esta Feria Internacional del Libro de La Habana también llegan los libros digitales de autores contemporáneos y con la posibilidad de descarga en el sitio Cuba Literaria. En el edificio San Jerónimo sesionará la sala de presentación del proyecto Cuba Digital que llega a la Feria del Libro con más clic y más lecturas. Realmente se consolida, pudiéramos decir, Cuba Digital luego de la pandemia. Sabemos que nuestro país ha tenido un cambio y sobre todo una mirada diferente a lo que significa la literatura en digital. Si algo bueno, pudiéramos decir, que nos dejó la pandemia es eso, que ha hecho o que ha permitido que el lector se acerque y mire el universo digital de una manera diferente. Por ejemplo, las competencias que antes solamente tenían los niños o que los niños tienen naturalmente porque han nacido y están creciendo en este mundo digital, los adultos no las tenían incorporadas. Pero ya ahora es muy fácil ver a un adulto con un teléfono en la mano, realizando cualquier servicio e incluso leyendo en digital. ¿Estás grabando ya? Es que no puedo seguir esperando por Cristian, la verdad. Bueno. Llegamos al final de esta página Cuba. Próxima parada, Colombia. Sí, 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 pero nos acercaremos a Colombia a través de la literatura y también desde las artes. Pipo, ¿cómo te gusta el vidrio? Sí, sí, sí. Disfruta desde hoy y hasta el próximo 19 de febrero de esta Feria del Libro. Acompáñanos en nuestra próxima página Cuba y siga a Cubavisión Internacional a través de sus redes sociales. Ven acá, ¿cómo te vayas aquí? Ahora te lo cuento, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!